y que se dice parceritos como vamos todo bien o que noticias rápidas de lo que está sucediendo con pixels y la actualización que se viene bueno una mini actualización con cuestión a las herramientas que están sacando para la administración de las guilds y es que para el día de ayer estaba programado abrir la venta de shards para absolutamente todas las guilds que hay creadas en el juego ya dejamos atrás el paso de las 20 primeras guilds que recibieron sus primeras membresías y todo eso y a partir del día de hoy que fue pospuesto porque estaba para ayer pero debido a un problema que hay en el dashboard que permite que cualquier persona con un shard ya sea que lo compre o que lo obtenga de forma gratuita en la guild tenía habilitada la opción de comprar todos los shards que quisiera obviamente los tiene que comprar al precio que aparece por allí que para el caso de mi guild se encuentra en 101 pixel y con la intención de evitar que venga por ejemplo una ballena con miles de dólares y compre todos los shards que causaría finalmente un perjuicio en la guild porque le impediría a otras personas que estén interesadas en comprarlo más barato poderlo adquirir pues entonces necesitaban meter esa actualización donde se pudiera habilitar y bloquear esa compra de shards para los que ya tuvieran uno y como esa opción no estaba lista para ayer entonces decidieron con los líderes de guild en lugar de sacar la actualización con la falta de esta opción de bloqueo más bien se decidió para el día de hoy entonces hoy en el transcurso del día todas las guilds van a poder tener la opción de vender sus shards además Luke nos está confirmando que la compra que hacemos para crear una guild la cual actualmente se encuentra en 400 pixel esto va a cambiar no sé por qué dice este millones de reputación antes decía que tenías que tener como 1500 o algo así supongo que será un error pero básicamente si pagas 400 pixel o lo que pagues porque este precio va a cambiar para la creación de la guild no es dinero que vaya ni a los bolsillos de los desarrolladores ni es dinero que se pierda ni que se queme sino que es básicamente cuando tú creas una guild ya estás pagando por cierta cantidad de shards que vas a pull them bueno no son gratuitos porque al momento de crear la guild estás pagando por esos shards pero básicamente ya empiezas con una cantidad que puedes repartir a tus miembros es más o menos lo que hicieron con las guild del top 20 aunque obviamente 100 shards que nos dieron por estar en el top 20 fue por haber conseguido esas listas de espera tan grandes que tuvimos pero nos están confirmando que todos los que creen en este momento una guild van a recibir 28 membresías para repartir entre sus miembros así como los primeros top 20 recibimos 100 entonces las nuevas guilds que no estaban en el top 20 van a recibir estas 28 membresías para que puedan empezar por eso mismo también las membresías que salgan a la venta de estas guilds no van a salir a precio de un pixel sino que ya teniendo 28 membresías pues las siguientes valdrían 29 luego la siguiente 30 31 y así sucesivamente además nos están informando que si quieres empezar una nueva guild van a bajar el costo de esta creación a 15 píxel esto es súper baratísimo pero también hay que tener en cuenta que esta creación de esta guía en este costo va a tener 5 membresías gratuitas prementeadas que bueno digo gratuitas pero ya sé que me van a tirar en los comentarios diciendo que no son gratis porque las estoy pagando al momento de la creación pero si les hago la aclaración por eso es exactamente eso nos dicen que son gratuitas pero al mismo tiempo las estamos pagando al momento de la creación de la guild entonces como tal crear la guild puede decirse que sea gratis no sé ustedes entienden bien a lo que me refiero esa actualización va a venir también el día de hoy así que si quieren crear una guild esperense no paguen 400 píxel aunque supongo que no les dejaría crear una nueva guild por lo que dice que el truce score de millones lo cual nadie tiene en el juego pero con la actualización de hoy seguramente ya lo arreglan pondrá un puntaje de reputación más normal y esto de cierta forma es positivo porque gremios que tienen mucha gente como por ejemplo nosotros en la guild games y de grano en grano que tenemos tantas personas que queremos vincular a nuestra guild y obviamente no queremos que tengan precios de 100 de 200 píxel para poder entrar entonces lo ideal es que podamos crear estos sub gremios más baratos vamos a tener 5 membresías para los primeros miembros y los demás que puedan ingresar pues la pueden comprar bastante económica esperamos que no se suban a más de 20 píxel las membresías para que todos puedan entrar a nuestros sub gremios estaremos trayendo actualizaciones e información sobre esto así que como siempre mantente suscrito al canal para que no te pierdas ninguna de estas informaciones que traemos constantemente en los vídeos además de que muchas veces publico en mi canal de discord la información mucho antes de hacer un vídeo o incluso en mi cuenta de twitter que todas las redes sociales se encuentran por ahí abajo en un enlace para que las puedas encontrar fácilmente también aprovecho para comentarles algo que publicó ayer el streamer sumito que es algo que absolutamente todos creo que hemos visto en diferentes lands aquí en el bot de bus galor y es que aparece un montón de gente caminando en filitas que tienen nombres parecidos que siempre están en algunas lands y caminan exactamente igual haciendo exactamente los mismos pasos todos sabemos que son bots y estamos intentando hacer el mayor rollo posible en en twitter para que los desarrolladores de píxeles al fin hagan algo con respecto a esto porque son bots que son muy evidentes están farmeando oro están farmeando pixel están quitándole recompensas a los jugadores que realmente se están esforzando en el juego y no vemos que haya un verdadero sistema anti bots antes todos los días vemos filas más y más grandes de este tipo de personajes que vienen a farmear los tokens del juego sin dar absolutamente nada bueno ni productivo para el ecosistema pues esto está causando un montón de revuelo en twitter hasta el punto de que Luke en el comunicado que hizo ayer nos dice que el capítulo 2 va a tener un montón de medidas anti bots pero bueno esto también nos lo dijeron hace un par de meses cuando empezaron las actualizaciones de las guilds que tenían con el tablero el sistema perfecto anti bots no es la primera vez que Luke nos promete que ya tienen la solución definitiva contra los bots pero a lo mejor los bots tienen herramientas mucho más sofisticadas que el equipo de desarrollo de pixel porque como tal la detección de bots vemos que no es que sea muy buena por lo menos yo no escucho nada de bots baneados ni nada de eso pero si cada día vemos más y más montoneras de bots que son súper evidentes así que esperamos que con las próximas actualizaciones de verdad se solucione este problema siguiente punto también es muy importante a partir de hoy 19 de marzo a las 4 pm hora de colombia que aparece por aquí vas a necesitar obligatoriamente tener mínimo 600 de reputación para poder hacer cualquier retiro en el market igual el mínimo de retiro supongo que sigue en 20 píxel que creo que era lo que se encontraba pero a partir de ahora si hay que estar pendiente de que tienes que tener mínimo estos 600 de reputación yo les tengo en el canal una lista de reproducción con 7 vídeos aproximadamente donde están todos los que necesitas para poder subir de reputación y también tengo un vídeo donde explica cómo puedes subir esa reputación de manera más eficiente con las misiones más fáciles sin complicarse por la cuestión de que no pueden tradear el jotato y todo eso ya que hay misiones que puedes completar sin requerir para nada del market así que ve a ver esa información que te la dejo ahí en el primer comentario y en la descripción del vídeo para que sepas cómo alcanzar la reputación fácilmente finalmente algo que preguntan prácticamente todos los días es cuando iba a hacer la repartición de la segunda parte del airdrop de pixel recordemos que no servía de nada poner a hacer staking de ron después de la fecha en la cual fue programada lo de las dos fechas de repartición de pixel no es para que tuvieras una segunda oportunidad de participar sino que cuando se tomó el snapshot los primeros que ya salieron seleccionados se les dividió el premio en dos partes la primera parte ya se entregó hace más de un mes y la segunda parte se va a entregar el día de hoy también con esta actualización así que estén pendientes de la información que va a salir durante el día también otro dato muy importante que quería comentar para que estén muy pendientes de estas cosas no solamente mi servidor sino con absolutamente todos los creadores de contenido hay que tener mucho cuidado con los perfiles ya que hay demasiados estafadores por aquí podemos ver un pantallazo que me pasó uno de mis suscriptores donde una persona con mi nombre con la misma foto de perfil un perfil completo completamente falso recién creado está intentando reclutar gente para algún tipo de estafa de trading o de referidos o alguna vaina en la que yo no estoy participando y por eso también así como les aclaré en este comunicado les vuelvo a aclarar en este vídeo que yo nunca los voy a contactar ni para pedirles dinero ni para pedirles que se registren en alguna página que ni siquiera he subido en mis vídeos cualquier cosa que yo les quiera presentar a ustedes primero siempre se las voy a presentar en un vídeo y después ya podremos debatirlo por discord pero yo nunca les voy a escribir un privado diciéndoles que se registren en esta nueva página que es muy buena que es nueva ni nada de esas mentiras nunca les voy a pedir sus claves privadas nunca les voy a pedir nada de información personal y la única forma que prácticamente yo utilizo para contactar a mis suscriptores por medio de mensajes privados en discord es cuando hago sorteos de los cuales como puedes ver tengo un bot que me dice quienes fueron los ganadores yo simplemente le doy clic le envío un mensaje privado a esa persona diciéndole que se ganó un premio y que me envíe su wallet para enviarle el premio no les voy a pedir nunca ningún tipo de información personal no les voy a pedir dinero y ustedes tienen que estar muy pendientes de este tipo de estafadores una forma de saber si mi perfil es real es simplemente cuando te escriba alguien de mensaje privado con mi mismo nombre y misma foto revisas dándole clic en el perfil y te aseguras cuando es la fecha de creación de esta cuenta en mi caso mi cuenta real y la única cuenta que es la fecha de la fecha de creación de la fecha 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 que tengo con la que te escribiría para darte un premio de un sorteo fue creada el 8 de abril del 2019 además de que vamos a compartir el mismo servidor de discord que es de grano en grano y que fue creado el 5 de julio del 2022 cualquier persona que te escriba con mi nombre y foto de perfil y tú revises aunque tenga los mismos enlaces aunque se parezca porque esto también lo tratan de falsificar tienes que verificarte en estas fechas porque esto es imposible que lo falsifiquen ya con eso vas a saber que es un perfil completamente falso simplemente bloquear si quieres lo puedes reportar aunque esos reportes en disco creo que no sirven para prácticamente nada pero bueno lo importante es que estés cuidado y que no te dejes estafar por este tipo de personas para terminar este vídeo les comento que los steamboat mickey que prácticamente llevan unas 24 horas desde que se abrió el minteo para que lo puedan comprar prácticamente ya van a la mitad están volando son únicamente 5000 podemos ver un montón de gente enloquecida porque les gustaron mucho estos nfts entre esos incluidos todos mis suscriptores y por eso en este vídeo también les traigo otro sorteo voy a estar sorteando muchos de estos mickeys porque aprovechando que son baratos pues hice una compra como de 25 o 30 mickeys más o menos para sortear en el canal así que las personas que comenten en este vídeo con su nombre de pixels van a estar participando por un sorteo de estos mickeys y tranquilos si no se ganan uno hoy tranquilos si no se ganan uno en el sorteo de ayer porque durante los próximos días y semanas vamos a seguir repartiendo de estos nfts esperamos que con la gran acogida que están teniendo estos nfts en la comunidad llegue pronto a los oídos de pixel para que revisen el formulario que se envió para que pueda ser utilizado como avatar dentro del juego así como les dije en el vídeo anterior en este momento no se puede usar todavía no está aprobado por el equipo de desarrollo de pixel esperamos que si lo hagan pronto pero somos conscientes que esto se puede tardar varios meses yo diría que pueden ser tres cuatro meses sabiendo con todo el trabajo que tiene actualmente el equipo de desarrollo de píxeles lo que nos dijo que están incrementando sus colaboradores contratando más gente entonces posiblemente estos formularios para integrar colecciones se aceleren en los próximos meses pero por el momento solamente sabemos que tenemos que esperar así que si quieren cuando tengan un mickey esto ya sea que se lo ganen por medio de un sorteo o lo minte en ustedes mismos estaría bien que lo publiquen en twitter y también etiqueten a píxeles tal vez también a look y a heidi para que vean que toda la comunidad está muy emocionada con estos mickey es prácticamente una de las colecciones que más rápido se ha vendido teniendo en cuenta que todos los que lo han comprado saben que todavía no se puede usar en píxeles y que posiblemente se pueda utilizar a futuro imagínate si ya lo hubieran aprobado probablemente ya habría volado todo esto porque a la gente le ha encantado esta colección y pues bueno mi gente vamos a dejar este vídeo por aquí si tienen dudas déjenmelo en los comentarios recuerden comenten en este vídeo con su nombre de píxeles exactamente igualito así como lo escriben en píxeles lo tienen que escribir en los comentarios porque si te ganas un premio simplemente yo voy a ir a buscar tu perfil para buscar tu wallet y enviarte directamente el premio así que tienes que estar muy pendiente a mis respuestas de tus comentarios en el canal nos estamos viendo en un próximo vídeo que tengas un excelente día y hasta luego en el próximo vídeo no 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 no